Hola, mi nombre es Marcelo Artista y hoy vamos a charlar sobre el cambio de estados. La intención de esta charla tiene como objetivo presentar la situación con la cual convivimos habitualmente en la naturaleza, que es las sustancias que se presentan de diferentes maneras. Este cambio de estado es básicamente el momento de transición entre que una sustancia pasa de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso o cualquiera de las combinaciones posibles. Para ello vamos a tratar de ir haciendo un cambio de pantalla y mostrarles algunos elementos que nos permitan describir un poquito mejor de qué se tratan. Entonces, los materiales de la naturaleza los podemos reconocer en tres estados básicamente. El estado líquido, como les comentaba, el sólido y el gaseoso. En ese contexto, lo que podemos decir es que las sustancias mutan, cambian de estado debido a la cantidad de energía que van acumulando en las partículas. Esa sería la clave. Entonces, cuanto mayor es la cantidad de energía, más se mueven estas partículas. ¿Y qué logramos? Logramos que esas sustancias, al tener más inestabilidad por la cantidad de energía que tienen, bueno, se mueven más y ahí esa es básicamente la manera en que nosotros percibimos con los diferentes estados de la naturaleza. Entonces, nosotros podríamos decir que en la naturaleza podemos encontrar varios estados y eso justamente lo que vamos a analizar son esos cambios. Cuando tenemos un cuerpo que es líquido y se transforma en sólido, este proceso de transformación, este momento de cambio de fase, es decir, el líquido, el sólido y el gaseoso son fases. Se llama solidificación. Cuando nosotros estamos en presencia de un sólido que comienza a transformarse en líquido, estamos en presencia de la fusión. Si tuviéramos un sólido que comienza a volatilizarse y se transforma en un gas, estamos en presencia de la volatilización. Cuando lo que ocurre es que un material gaseoso comienza a solidificarse, estamos en presencia de lo que se denomina sublimación. Nos quedaría por último hablar de que el líquido cuando pasa a estado gaseoso se llama vaporización y cuando un elemento, un gas, pasa al estado líquido, estamos en presencia de la condensación o licuación. De esta manera estaríamos, de alguna manera, representando el triángulo de estado, en el que se pueden visualizar las diferentes fases de transformación, digamos, entre los diferentes estados. La tema de las fases, uno, el pasaje entre fases, sería lo que acabamos de esquematizar de alguna manera. Bien, en el esquema de estas tres fases, lo que hemos visualizado es que, por supuesto, esto se cumple, por ejemplo, en condiciones, porque nosotros tendríamos que analizar un poquitito la dependencia que existen de los diferentes parámetros. Entonces, uno de los parámetros, cuando se vieron gases, se analizó que era la presión, el volumen, la temperatura. De acuerdo, son los parámetros que permanentemente describen la interacción entre estas moléculas. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a estudiar los sistemas que pueden ser aislados, los sistemas pueden ser cerrados o sistemas abiertos, dependiendo de lo que intercambien con el entorno del mismo, nosotros estábamos en presencia de intercambios de materia, intercambios de energía. Y si analizábamos un sistema cerrado, ¿qué ocurría? Nosotros lo que analizábamos era que se produce una transferencia de energía del elemento más caliente hacia el más frío. En ese momento, en esa situación, hicimos un análisis y llegamos a la conclusión que la ecuación del calor, que era Q igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura, claro, funciona en condiciones en las cuales no hay un cambio de estado de alguna de los elementos de análisis. Ahora, si ocurre esto, el comportamiento no era tan lineal. Y esto se debe a que justamente estamos en presencia de este momento de transformación. Este momento de transformación tiene una particularidad. La temperatura no sube ni baja, pero la cantidad de energía se sigue intercambiando. Y aparece, entonces, vamos a analizar dos de los fenómenos que describimos recién. Vamos a analizar, por ejemplo, el fenómeno de fusión, que sería también fusión-solidificación, porque es reversible. Y vamos a analizar el otro ejemplo, que es el de vaporización-condensación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a analizar es, básicamente, vamos a elegir un color más interesante. Este sector de acá, vamos a analizar estos procesos de transformación. ¿Qué son los más habituales? Entonces, esto, básicamente, ¿qué ocurre? Lo que ocurre durante el proceso de, por ejemplo, fusión-solidificación, es que lo que hacemos es, especialmente, esto se puede evidenciar en metales y en algunos no metales, en los cuales lo que ocurre es que se produce, en esas condiciones de estabilidad, digamos, térmica de temperatura, un intercambio. Y hay una coexistencia entre las dos fases, la sólida y la líquida, en el caso de solidificación-fusión. Entonces, claro, esto, ese calor que se sigue transfiriendo, depende de algunos parámetros. Básicamente, el parámetro más importante del que depende, en realidad, de lo que es preponderante, es de la cantidad de materia que hay de esa sustancia que está en proceso de coexistencia de esas dos fases. Entonces, lo que encontramos es que hay una proporcionalidad entre el calor que se requiere y lo que se llamaría el calor latente de fusión. Ese calor que nosotros necesitamos aplicar para que se produzca el cambio de estado, lo denominamos calor latente de fusión. Y está relacionado, vinculado, con la cantidad de masa que tiene. Con lo cual, ya vamos a ver, ya vamos a llegar a las ecuaciones, pero desde el punto de vista de la idea, es a mayor masa, mayor cantidad de vapor. Es vapor, no, mayor cantidad de calor. Pero, dependiendo de las distintas sustancias, tenemos una proporcionalidad también de ese calor. Entonces, básicamente, ese calor que nosotros tenemos que entregar para que una sustancia produzca su cambio de estado, depende de la sustancia y depende de la cantidad de materia que tiene. De allí sale el concepto de calor latente de fusión. En el caso de la vaporización, el proceso es análogo, solo que lo llamamos calor latente de vaporización. Ahora, lo que vamos a analizar un poquitito es, ¿qué ocurre? Por ejemplo, con un trozo de hierro, o sea, de hielo. El agua, vamos a usar, que es el ejemplo más paradigmático. Lo que voy a hacer, ¿saben qué? Es borrar la pizarra y dirigirme hacia un gráfico que tendríamos por acá. Esto podemos igualmente verlo un poquitito mejor, pero acá se ve bien el proceso en el que describimos la transformación en función de la temperatura. En función de la temperatura. Y en función de la cantidad de calor que debemos ir agregando, vamos a representar una pequeña curva que nos muestra el comportamiento del material. Una cosa interesante a tener en cuenta es la siguiente. En esta curva que les estoy mostrando, lo que hay es una... Fíjense, hay momentos. Este momento que tenemos por acá, el cuerpo está sólido, el hielo. Por acá tendríamos el agua líquida, y por acá tendríamos el vapor. Estas curvas tienen una ecuación de transformación. El valor es Q por calor específico. El Q es igual a calor específico, multiplicado por la cantidad de materia, multiplicado por la variación de temperatura. Básicamente, esta es una ecuación de una recta. Y igual a por X. Entonces, calor sería la variable independiente, con lo cual nos quedaría una proporcionalidad que de alguna manera el calor específico me estaría describiendo en esta pendiente, que no necesariamente son iguales. Entonces, habría una proporcionalidad en la cual esta es la variable dependiente, tendríamos que ayornar y acomodar un poquitito la ecuación. Básicamente quedaría nuestra función de temperatura, entre temperatura, igual a calor sobre calor específico, básicamente. O sea, mayor calor, tendríamos una constante de proporcionalidad. Básicamente, es una proporcionalidad que estamos describiendo y se vería en esta gráfica. Pero, ¿qué ocurre? En los momentos en los cuales se produce esta transformación, este cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, hay coexistencia de dos fases, en la primera sólido-líquido y en la segunda líquido-gas, y hay una entrega de calor que depende directamente de la sustancia y de la cantidad de material. Bueno, vamos a borrar nuevamente nuestra pizarra, vamos a borrar un poquitito más, y vamos a tratar de entender este fenómeno que yo les estoy mostrando aquí en un ejemplo con las cantidades de calor. Para ello, yo lo que voy a hacer es salir por un momento de mi gráfica y vamos a trabajar directamente y mostrarles en una simulación qué es lo que estaría ocurriendo. Entonces, tenemos un sólido, en nuestro caso es agua, acá tendríamos la ecuación de la calorimetría, calor igual a masa por calor específico, por delta T, y lo que vamos a hacer es prender el fuego, encenderlo y comenzar a calentar. Fíjense que hay coexistencia de sólidos y líquidos, y acá el líquido comienza a aumentar su temperatura, fíjense cómo vamos yendo a una muy buena velocidad, nos vamos a detener un momentito por acá, tendríamos, fíjense, el proceso líquido, fíjense que las pendientes son diferentes, esta pendiente es, yo les diría, prácticamente 45 grados, ¿no? Si es 45 grados, nuestro coeficiente, no está bajo tanta proporción, ¿cuál sería? Uno. Entonces, fíjense que vamos a dar un poquito más de calor, ahí se produce el intercambio de calor, en el cual cada vez tenemos coexistencia de líquidos y de gases, y finalmente, seguimos, seguimos, y bueno, podríamos seguir subiendo nuestra temperatura. Este ejemplo que nosotros le proponemos aquí, se cumple en condiciones normales de presión, o sea, decir, presión una atmósfera. Ahora, si yo juego y varío la proporción que hay entre las diferentes presiones atmosféricas, la cosa se pondría un poquitito más picante, en el sentido de que este diagrama no es tan sencillo, sino que lo podríamos analizar en función de las presiones, y ver cómo se comporta, porque descubriríamos que bajo ciertas condiciones existe un punto en el que coexisten sólido, líquido y gases. Vamos a jugar un poquitito con esta simulación que tenemos en un video, vamos a darle arranque, si logro ahí estaríamos. entonces veríamos que tenemos la presión atmosférica, la temperatura, y en función de ello, lo que vamos a hacer en nuestro diagrama, que llamamos diagrama de fase, es ver el comportamiento de las distintas sectores, donde tenemos con diferentes presiones el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, estas serían lo que llamamos límites de fase. fíjense que fíjense acá, tenemos 100 grados centígrados y una atmósfera, intercambio de líquidos y gases. Ahora, si disminuimos en esta línea, ¿qué estaría ocurriendo? Nosotros llegaríamos a un punto en el que coexisten cero grado el estado sólido y el estado líquido. No es ni más ni menos lo que le mostramos y vimos en nuestro otro diagrama en el que teníamos las temperaturas en función de la cantidad de calor. Este sería el punto de congelación o función normal y el que habíamos visto antes el punto de fusión. Si bajamos la presión y la bajamos la presión, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener un punto en el que coexisten los tres estados. Este punto se denomina punto triple y tiene una temperatura prácticamente cero grados y denme un segundito vamos a detener un momentito lo que voy a hacer ahora es ver si es cómodo un poquitito mi mi variable vamos a ampliar esto un poquitito más ahí estamos entonces exactamente entonces fíjense que estaríamos de nuevo en la posición de cero grados una atmósfera vamos a avanzar un poquitito más y ahora vamos a ver nuestro proceso de transformación vamos a hacer el recorrido básicamente que estuvimos viendo en nuestro otro diagrama que es mucho más dinámico entonces fíjense que lo que hacemos es tener nuestro exactamente tenemos nuestro proceso de transformación de ebullición ahora si nos continuamos en estas condiciones aumentando la temperatura lo que tenemos es gases prácticamente nuestro sector son todos gases ¿ves? toda esta parte de acá es gases entonces por aquí no puede existir en estado líquido solo puede existir en estado sólido y en este proceso tendríamos lo que se llama la sublimación que sería el pasaje de gas a sólido ¿de acuerdo? se pasaría en forma directa temperatura crítica es este valor que tenemos por aquí arriba y que es el punto tal que sería en este caso el punto a partir del cual si aumentamos la temperatura y aumentamos la presión tendríamos presión crítica temperatura crítica a partir de allí únicamente existe en forma de gas entonces para valores mayores solamente estado gaseoso luego luego a cero grados estábamos posicionados y una atmósfera y tendríamos este otro punto que era el de 100 grados estábamos deteniendo un poquitito más esta era nuestra curva acá lo vemos como una línea y acá lo que estamos estudiando es la relación que hay entre la cantidad de calor y las temperaturas ¿de acuerdo? entonces de este proceso ¿qué nos queda en concreto? lo que nos queda es que vamos a tener que estudiar estos momentos de transformación y determinar la cantidad de calor en nuestras ecuaciones que vamos a tener que agregar ¿para qué? para poder determinar el intercambio de calor cuando hay un cambio de estado en una de las sustancias por ello lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir la pizarra nuevamente vamos a minimizar por acá esto vamos a dejar para después y lo que tendríamos que hacer es venir sobre nuestro diagrama sobre nuestro texto teórico para mostrar qué estaría ocurriendo cuando realizamos nuestro balance térmico y transferimos de una sustancia a la otra donde se produce un cambio de estado en este momento lo que vamos a tener que hacer es considerar en el balance térmico la cantidad de calor proveniente de ese cambio de fase y entonces deberemos sumar a las ecuaciones como les estamos mostrando en este caso fíjense el calor del agua era este término pero le tendríamos que agregar en el proceso de transformación los elementos correspondientes a qué cosa al cambio de estado entonces tendríamos estos dos elementos por acá tenemos en este caso el plomo el calor específico del agua y el agua y en lugar de sumar dos ecuaciones como hacíamos anteriormente para llegar a nuestro punto de equilibrio tendremos que hacerlo con tres ecuaciones la de la sustancia que se está enfriando por ejemplo el plomo en nuestro caso que estamos mostrando la del agua en un cierto estado y el costo que implica el cambio de estado de acuerdo en este caso qué ocurre si la temperatura en nuestro caso es tal que implica un pasaje de sólido al líquido implica que tenemos que usar un cierto valor el calor latente de fusión si en esta transformación lo que tenemos es un pasaje de estado líquido a gaseoso lo que tendríamos que tener es lo que denominamos calor latente de vaporización dicho esto lo que nos quedaría sería detenernos un momentito en lo que sería nuestro marco teórico ya estaríamos básicamente desarrollando todos estos conceptos así que básicamente nos quedaría hablar y conversar un poquitito sobre cómo se propaga el calor y los medios que utiliza para propagarse para difundirse son básicamente tres tendríamos la propagación de calor por conducción por convección y por radiación y en realidad lo interesante de todo esto es que si se fijan vamos a ver si lo tengo por acá acá tendríamos un primer plano en el cual podemos ver cómo se genera la radiación en nuestro caso desde el fuego se produce la radiación la convección sería el movimiento de las partículas donde las más calientes están en la parte de arriba y la parte más baja estarían lo más frío digamos que se va calentando y entonces se produce esta rotación y después lo que sería la conducción a través de un cuerpo sólido bien dicho esto podríamos hacer un vamos a hacer ahí detrás chiquemos un boquitito podríamos ver cómo se propaga y de qué depende la conducción siempre sería dentro de una sustancia de la superficie más caliente hacia la superficie más fría siempre se da ese proceso luego tendríamos que nuestra ecuación que describe la energía transferida a través de una pared fíjense que depende por supuesto hay una constante de proporcionalidad pero depende de la superficie de exposición la variación de temperatura que hay entre ambas caras y la separación entre caras y por último tendríamos esto que sería delta tau que es la diferencia que hay en el tiempo ese proceso que tenemos que es temporal bien con esto creo que tenemos una pequeña aproximación de los procesos lo que tendríamos que ver es la convección como funciona es el proceso de reacomodamiento de las moléculas en función de las temperaturas en las cuales se produce un proceso que aparte lo vivimos permanentemente en la naturaleza en todo nuestro entorno en el que se produce un flujo hacia arriba de lo más caliente y hacia abajo de lo más frío por supuesto también podemos hablar de la radiación que tiene que ver con una manera de emitir ese calor en forma de ondas con lo cual yo creo que a grandes rasgos y como una primera aproximación podríamos decir que hemos hecho un acercamiento a la teoría que se corresponde con todo lo que tiene que ver con la calorimetría en general los grandes rasgos nos quedaría únicamente una cosa que es comenzar a transformar esto en pequeños cálculos estos pequeños cálculos que nosotros tendríamos y que bueno de alguna manera lo que vamos a ver reflejado es en nuestra guía de actividades bueno dicho todo esto creo que ha llegado el momento de poner punto final a la charla de hoy y esperarlos en nuestra próxima reunión en la que ya nos vamos a centrar directamente en una actividad en la actividad práctica en la resolución de problemas de intercambio de calor y cambio de estados y cambio de fase con lo cual les agradezco mucho su presencia gracias